Aquel bello despertar Al encontrarte a mi lado Y nuestras almas fundidas En un descuidado abrazo Te sentí mía y dejándola Tuve miedo de perderte Desde aquel momento supe No dejaré de quererte ¿Cómo dices? Ámame Como yo te estoy amando Quién me Siempre te estaré esperando Húndate Mis brazos tan ardientes Alégrate Con mis mañanas alegres Ámame Como yo te estoy amando Quién me Siempre te estaré esperando Húndate Mis brazos tan ardientes Alégrate Con mis mañanas alegres Desde que te conocí Me duele tu sufrimiento Tanto amor que yo te di Tanto amor que yo no tengo Escucha quiero decirte Algo que siento muy dentro Quién me Es que más me Con fuerza Por todo lo que te quiero ¿Cómo le dices? Ámame Como yo te estoy amando ¿Qué? Húndate 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 Mis brazos tan ardientes Húndate 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 Mis brazos tan ardientes Alégrate Con mis mañanas alegres Con mis mañanas alegres Húndate 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 Gracias.